¿Qué es la investigación de los menores que nunca salieron en la guerra? Mi trabajo en la investigación de los menores nunca salieron en la guerra fue hacer el paisaje sonoro de las animaciones que se crearon con base a las historias de las personas que se entrevistaron. Algo que en cierta medida me tocó mucho las emociones, sobre todo la historia de una niña quien cuenta cómo fue su vida mientras estuvo militando en un grupo armado al margen de la ley. Ella dice cómo también fue el retiro de este grupo y es muy triste porque es una niña que a su escasa edad de 13 años estuvo involucrada en el homicidio de uno de los comandantes de este grupo y tras la huida fue una travesía impresionante para que luego fuese encontrada por el ejército nacional y después dirigida al bienestar familiar. Lamentablemente esta niña está alejada de todo el mundo, no tiene contacto con su familia ni con nadie porque así mismo la están buscando de este grupo tras haber huido y ser culpada por el asesinato de uno de los comandantes y fuera de esto con su compañero con quien planearon la fuga ellos se fueron con mucho dinero y con varias armas de este grupo y es muy triste conocer esta historia porque son niños que son obligados a militar en una fuerza sin su voluntad no solamente ellas, sino son cientos los niños que han sido obligados a cargar un fusil y a su vez a atentar muchas veces contra la vida de sus seres cercanos o sus seres queridos es lamentable realmente.